Si la ONU mantiene todavía un papel indiscutible, es el de poner a las naciones frente a un espejo. Eso es lo que ha hecho su secretario, Antonio Guterres, para abrir el debate de la reciente Asamblea General de este año. En su radiografía de la grave situación, ha señalado en particular a la emergencia climática. Estamos al borde de un abismo y nos movemos en la dirección equivocada. La imagen que el secretario general ha reflejado es demoledora. Un escenario infernal de aumentos de temperatura de al menos 2,7 grados sobre niveles preindustriales. Después de analizar lo global, la máxima es actuar en lo local. Para ello, acompañamos a Enrique Figueroa, catedrático de Ecología, autor de numerosos proyectos de investigación sobre la aportación de la vegetación urbana contra la contaminación y el amenazante efecto isla de calor. Creo que es fundamental ahora mismo replantear el sistema verde urbano, la infraestructura verde urbana o bosque urbano, que todo es lo mismo, desde el punto de vista de mitigación del cambio climático a través de la captura de carbono y también en la adaptación al cambio climático en relación con la disminución del efecto de isla térmica, la isla de calor en las ciudades y, por otro lado, la implicación en salud. Comentamos la urgencia de actuar de inmediato. Se está avanzando. Lo único es que yo creo que hay dos cosas. Uno, que avanzar más rápido, sin duda, que parte de los fondos de recuperación vayan para esto y el Estado se dé cuenta y la autonomía del ayuntamiento, que es esencial, que vayamos más rápido y que los diseños sean los adecuados. El hijo de Figueroa, biólogo, colabora como consultor ambiental. Bueno, la carrera con el cambio climático, el cambio climático la empezó mucho antes que nosotros. Entonces ahora tenemos que meter un sprint fuerte, porque esto se sabía desde hace 30 o 40 años que iba así. Tiene que ir a ser una descarbonización de la ciudad. Esa descarbonización de la ciudad solo se consigue a través de... O quitan los coches y las industrias o pones árboles. Es que aquí no hay más. La ecuación no tiene más elementos. Entonces, como las otras cosas son más complicadas, pues tienen implicaciones económicas o complejas, complejas de hacer, lo que podemos son más árboles, los que carnen más carbono. Figueroa ha coordinado la publicación de un catálogo de árboles según las zonas climáticas de Andalucía, abierto a empresas y en especial para nuestros ayuntamientos. Lo que se hace es explicar la variedad bioclimática de Andalucía, que es muy grande, y decir qué especies de árboles y arbustos son las adecuadas para cada región bioclimática en relación con gasto de agua y captura de carbono, dando una serie de indicaciones de cómo hay que plantarlas donde sí y donde no. Esencial el papel del árbol en la biodiversidad del ecosistema urbano, entre varios factores. Todos los árboles no tienen el mismo papel. Es decir, todos los árboles no soportan el mismo número de especies de aves, por ejemplo, que es un elemento importante de la biofilia urbana. Eso es un factor. Luego la biofilia, el propio aspecto del árbol, que nos hace estar en contacto con la naturaleza, es otro aspecto. Ya aspectos más funcionales nos iríamos al agua. Claro, todos los árboles no tienen la misma necesidad de agua. Y en los planes de arbolado no estamos aterrizando en eso, que es una cosa esencial. Conocer realmente las necesidades del árbol en su provincia, en su ciudad. Y por último, importantísimo para mí, el aspecto en la salud. Nosotros ahora tenemos un estudio que estamos cuantificando el papel en la salud de cada árbol. La vegetación es nuestra aliada contra la contaminación, para optimizar la movilidad. El árbol es un reservorio natural en la captación de dióxido de carbono y otros contaminantes. Para poder compensar la huella de carbono se necesitan medir los humideros naturales de dióxido de carbono. Se realiza a partir de la fotosíntesis, que es una medida de la captación de CO2. Se realiza con un aparato que se llama IRGA, que es un analizador de gases por infrarrojo. Y a partir de ahí se mide la captación al año de CO2 equivalente por especie, cada individuo. Y también se puede, por ejemplo, para compensar la huella de carbono, se podría la compensación al año o la compensación, se hacen proyectos compensando a largo plazo. Para computarlo, se extrapolan los datos de varias hojas con la biometría de cada árbol, desde el porte a las ramificaciones. Cada hoja que tú te lleves con la medida de la IRGA se lleva al índice de área foliar para poder obtener la biomasa total vegetal de cada especie y cada individuo. Y así poder sacar la medida total de captación de CO2 a partir de las medidas biométricas del propio árbol, las medidas físicas, las ramificaciones, todas las hojas totales del árbol. La capacidad de la infraestructura verde para la atenuación de los excesos térmicos y de radiación ayuda también a reconducir el efecto isla de calor, que retroalimenta a las ciudades en verano. A ver cómo realmente un parque infantil o un albero o una calzada al sol a mediodía, la temperatura que tiene comparada con la sombra. Y así veremos cómo el bosque urbano atenúa absolutamente ese efecto del cambio climático, que es el efecto isla de calor. Con los aparatos que tenemos medimos las bondades de la infraestructura verde urbana en contra de donde no hay árboles. Por ejemplo, un parque infantil no puede ser que esté al sol todo el día. Hay que poner árboles y si se ponen árboles que crezcan como tienen que crecer, donde tienen que crecer y que cubran de sombra ese sitio. Vamos a poner de manifiesto la importancia que tiene la sombra de los parques infantiles para que puedan ser empleados por los niños. En este caso, la superficie que tenemos es césped artificial y a la sombra tendríamos una temperatura de 30,4 grados y si la medimos aquí en pleno sol, tendríamos 65,7 grados. Una diferencia muy grande. Elena, también bióloga, colabora en los proyectos de investigación de la facultad. La tremenda diferencia de iluminancia entre sol y sombra es puesta de manifiesto con el luxómetro. Pensemos en una caminata obligada a las 3 de la tarde en pleno verano por una calle desnuda de árboles. Una circunstancia que por edad o una discapacidad mantiene a muchas personas enclaustradas en sus viviendas. Que todos hemos vivido eso, de tener que salir sobre todo en verano, que cuando las temperaturas son más extremas, intentar buscar el camino que más sombra tiene. Porque realmente en la ciudad hay muchos espacios que carecen totalmente de sombra. ¿Qué tenemos ahí? El efecto radiativo del sol, el efecto térmico de distintos pavimentos que están emitiendo calor y que todo nos llega al peatón. ¿Qué efecto puede tener los ciudadanos? Pues golpes de calor, el ultravioleta crea melanomas, en fin, que hay varios efectos perjudiciales que es importante que podamos remediarlo. Los grandes parques que embellecen muchas ciudades no son suficientes. En Sevilla y otras muchas ciudades de Andalucía y de España falta verde urbano de barrio, verde de proximidad. Un verde que el vecino tenga cinco o diez minutos, que es el tiempo que tiene para andar y estar luego media hora con sus hijos o sus nietos. Eso falta absolutamente. Entonces hay que reconducir las ciudades a pequeños espacios verdes de barrio que den salud. Son como pequeñas clínicas de salud para la gente. Y de salud en el triplo sentido, salud mental, salud física y salud social. Hay que velar por la salud social de las ciudades. Y entonces, si no tenemos espacios de encuentro, de calidad, espacios verdes, donde serán los vecinos, la salud social de la ciudad se resiente. Quieras o no, el árbol siempre es un atractivo, ¿no? De fauna, de diversidad, paisajismo, flores. Yo creo que a todos nos gusta disfrutar de un espacio verde. Los árboles impactan de manera muy profunda en nuestras emociones, tal y como estudia la neuropsicología. La vegetación urbana ayuda a mejorar la economía, tiene un importante papel en la regulación climática, ayuda a mantener la biodiversidad y equilibra el ciclo hídrico de pueblos y ciudades. En definitiva, constituye una de las pocas y mejores opciones frente al calentamiento de nuestro planeta.